...seguridad ubicado en La Tolva, El Paraíso. Las autoridades del Ministerio Público hacen el levantamiento correspondiente de este privado de libertades que ha amanecido muerto en este sector. Nelson Sorto, buenas tardes. Hoy en el control principal de Hable Como Habla Televisión Digital, ubicados en la cárcel de La Tolva, aquí en Moroselí, El Paraíso, donde en este momento sale el cuerpo de este privado de libertades que fue encontrado muerto en el módulo número 5, aquí en Moroselí. Se trata de Jorge Alberto Oliva, de 32 años de edad. En este momento ya los fiscales van rumbo a la capital de la República, a la morgue del Ministerio Público para la autopsia correspondiente. Así que se descarta lo que se venía comentando en algunas redes sociales y algunos comentarios que estaban dando ya, que era más de una persona muerta aquí en el penal de Moroselí, El Paraíso. Hemos venido hasta el lugar donde se ha hecho el levantamiento en este momento y el cuerpo en este instante ha sido ya trasladado a la capital de la República. Se trata del privado de libertad que estaba en el módulo número 5, Jorge Alberto Oliva, de 32 años de edad. Sus familiares ya están en la capital de la República esperando el cuerpo que sea autopsiado para determinar las causas de muerte, porque hasta este momento no se sabe cuáles son las causas de muerte. Lo que sí, nos han informado que ayer en la visita familiar, en la visita del 24 de diciembre, su madre estuvo con él. Su madre estuvo con él y él le comentó que sentía un dolor en el pecho, que se sentía mal y que sentía un dolor en el pecho, pero nada más eso. Esta persona, aparte de estar privada de libertad, tenía insuficiencia renal y también se movilizaba a través de una silla de ruedas. Esa es la información que tenemos confirmada desde acá, desde el centro penal de Moroselí, El Paraíso, en la tolva donde hace unos instantes han trasladado ya el cuerpo de Jorge Alberto Oliva, de 32 años de edad, hacia la morgue del Ministerio Público Antegucigalpa para la autopsia correspondiente. Nuestro informe junto a José José Guerra, retorno con ustedes.